Oye, a ver, ¿qué prefieres? ¿No usar calzones o usar los mismos calzones durante todo un mes? Ya ni usas calzones. ¿Ni usas calzones? No. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Alexia de Martínez Ortega. Oye, ¿qué prefieres? ¿Que tu novia sea Kareli Ruiz o Yeri Mua? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo? Ninguna de las dos. ¿Qué prefieres? ¿Estar como estás ahorita o cambiarte algo de tu cuerpo? Ponerme bien mamadote. Esta maniobrita nos va a costar 51 años. ¿Y qué prefieres? ¿Ser cholo o ser fresa? Cholo. ¿Por qué cholo? Pues para ratear. Más vale cholo que mal acompañado. ¿Qué prefieres? ¿Comerte una caquilla con sabor a pastel o un pastel con sabor a caquilla? El de pastel. ¿Con sabor a caquilla? ¿Por qué? Porque pues sabe más bien el pan. ¿Qué onda hermano? ¿Cómo te llamas? Kevin Ariel. Oye, ¿qué preferirías tú? ¿Ser una mosca o ser una hormiga? Una hormiga. ¿Por qué? Porque las hormigas no hacen nada. ¿Las hormigas no hacen nada? Dos mil años más tarde. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Ok, ¿y las moscas qué hacen? Nada más molestan. Hola, ¿cómo te llamas? Leo. Oye, Leo, ¿qué prefieres? ¿Tener una vocecita o una vocesota? ¿Una vocesota? A ver, haz una vocesota. Vale más. ¡Ja! Un buen amor. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué prefieres? ¿Ver fantasmas o ver extraterrestres? Ver fantasmas. ¿Por qué fantasmas? Porque puedo ver a mis mascotas que se me murieron. ¡Ah! ¿Ya se te murió una mascota? ¿Cómo se llamaba? Pelusa. ¿Era un perrito o un gatito? Un pato. ¡Ah! ¿Qué prefieres? ¿Casarte o estar soltero toda la vida? Estar soltero. ¿Por qué estar soltero? Porque estorban las novias nada más. Una persona muy humilde. Siempre apartado de la bola. Ay, mira, voltea para acá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, como que no, que no quiere esconder. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en México toda la vida? ¿O vivir en otro país y nunca regresar a México? Vivir en México por toda la vida. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos chidones. ¿Qué prefieres? ¿Echarte un pedillo que suene muy fuerte o que huele a bien feo? Que huele a bien feo. ¿Que huele a bien feo? ¿Por qué que huele a bien feo? Porque esos son mis pedos. Bueno, pero no te enojes. ¿Qué prefieres? ¿Ser cholo o ser fresa? Ser cholo. ¿A ser cholo? A ver, ¿cómo le hacen los cholos? ¿Qué oboles, carnal? ¿Cartera y celular ya te la sabes, eh? ¿A quién prefieres? ¿A peso pluma o a Valentina Elizalde? El gallo de oro. ¿Qué prefieres? ¿Perdonar a alguien que te falló o vengarte? Vengarme. ¿Qué preferirías? ¿Tener muchos hermanos o tener muchos perros? Muchos perros. ¿Por qué no quieres hermanos? Porque son mis metiches. ¿Son mis metiches? Ok. Alondra, ¿qué prefieres? ¿Casarte o estar soltera toda la vida? Estar soltera toda la vida. ¿Por qué estar soltera toda la vida? Porque es mejor. Porque no te están mandando ni que porque vas ni permiso. ¿Por qué te mandan cuando te casas o qué te dicen o qué? Que no puedes salir ni nada. ¿Y si estás soltera, qué puedes hacer? Pues ir a de fiestas o salir tranquilamente. Eso, chócalas. ¿Qué prefieres? ¿Tener una cabezota o tener unas manitas? Tener unas manitas. ¿Por qué unas manitas? Porque una cabezota se reirían de mí. Yo me había espantado. ¿Qué prefieres? ¿Tener muchos amigos o tener un novio que no te deje tener amigos? Mi mamá me se peleó. ¡Ah, jala! ¡Qué chiste, no chisme! ¡Ey, qué rollo, Razona! Esperemos les haya gustado bastante este video. No olviden seguirnos en Instagram y en nuestras redes sociales, Raza. Así es, acuérdense que ya se vienen los cumbiones para que estén listos, Raza. Y como ya saben, pórtense bien y bye. Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN.